Gracias Andrés, aquí están los protagonistas de una tarde a todo boxeo en panorama deportivo. Escuchando al árbitro atentamente, aquí están quienes van a tener a su cargo esta pelea por título mundial. El quién es quién de los hombres sobre el tinglado, Jesse Lozaba. Gracias Norberto, y con el pantalón blanco está el campeón Ricardo López, hombre con récord invicto, 28 victorias, 0 reveses. Y sus retadores, el filipino en pantalón rojo, Domingo Luca con récord de 27 victorias, con dos reveses. Una pelea por el peso baja del Consejo Mundial de Boxeo en el Frontón Hayalay, en el Distrito Federal de México. Una gran expectativa, una noche de campeones, con la visita de grandes figuras, aquí están combatiendo ya. En el primer round, el pantalón blanco para el campeón del mundo, Ricardo López Nava, uno de los hombres que se ha encaramado como campeón del mundo, y ha sostenido magníficamente esa posición, ya que las tres últimas peleas las realizó lejos de casa, en el lejano oriente, donde obtuvo resultados positivos. Así es Norberto, esta es la cuarta defensa de la corona, mejor dicho la tercera defensa de la corona, que conquistó en 1990, allá en Japón, contra Hideyuki Osashi. Una pelea verdaderamente dura, muchas personas esperaban que López no tenía mucha oportunidad peleando allá en Tokio, sin embargo salió con el triunfo, vía knockout, en cinco asaltos. Y todos sabemos que en el oriente, bueno, ahí es donde están los fuertes peleadores de esta categoría. Efectivamente, esta es la categoría de los más pequeños en el orden internacional. 104 libras y media para Ricardo López, 104 libras para este filipino Domingo Lucas, que intentará aprovechar la mejor opción de su carrera profesional, que por cierto es significativa. Y por cierto, esto es algo muy especial Norberto, para López Nava, porque esta es su primera pelea en México desde el año 1990. Todas sus peleas han sido allá en el oriente, en Japón, en Corea, y pues primera vez que regresa ante su público. En una palabra está estrenando el cinturón de campeón del mundo ante su público, el público de México, que lo respeta, que lo admira, pero fundamentalmente también que es muy exigente porque es muy conocedor de esta actividad. Estamos en la primera vuelta, la pelea está pactada a 12 rounds, colocando las manos rápidamente el 1-2, el campeón del mundo, sobre este Lucas que de pronto sale a jugarse, desguarnecido, paso atrás del campeón, y las cosas quedan como estaban. Ahí están los dos con la cautela lógica de los primeros movimientos, los primeros escarceos de este combate, en que está en juego la corona del Consejo Mundial de Boxeo. Está presente también en el estadio José Sulaiman, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, entre otros invitados especiales. Ahí está atacando López con el 1-2, no llegó bien la derecha, gira rápidamente sobre su pierna izquierda el filipino, que recibe la izquierda en punta, la apertura, por parte del titular del peso baja del Consejo, Ricardo López. Ahí están los dos, son los primeros movimientos, insistimos mejor la derecha del campeón, clarita sobre la cara de este Lucas, que tiene más que un récord interesante, una gran experiencia, porque ha combatido, no solamente en Japón, sino también en Corea, con hombres muy duros, muy duchos, con una gran experiencia, en estas categorías pequeñas, donde definitivamente, como bien decía Jesse, las grandes figuras provienen de Oriente. Ahí está metiendo primero la izquierda del campeón, retrocede rápidamente, con buen movimiento, piernas, campana, final del primer rato. Estamos esperando la campana, ahí viene, Joe Cortés de New Jersey, un veterano de estas lides, lo ha visto usted seguramente, en muchas oportunidades, dirigiendo combates, y especialmente algunos por título mundial, generalmente trabaja en Atlantic City, que es otro de los grandes centros boxísticos internacionales, es el árbitro de la pelea. Un buen árbitro, una garantía como tercer hombre en el ring. No hay golpes, va girando López, comenzó frío ahí, descargó bien, una izquierda clarita, sobre la cara de su rival, que intentaba sorprender otra vez, con la izquierda en gancho, la mano que le dio buen resultado, en el primer capítulo de esta pelea. Este es el panorama deportivo, a través de la cadena Univision, hoy con boxeo desde el Fronton High Alive, en México, en el Distrito Federal. Y más adelante, en esta misma edición, tenemos otra pelea de campeonato mundial, Daniel Zaragoza, enfrentándose a Thierry Jacob, así que es una tarde de boxeo, aquí en Univision. Con la ofensiva, en la iniciativa, López colocó bien dos veces, la mano izquierda volvía, luego con la derecha, se desplazó rápidamente Lucas, que como ha demostrado, en estos primeros movimientos, no solamente es un boxeador, con un sentido de pelea, más abierto que el del mexicano, sino también, un buen caminador del ring. Obsérvelo, va saliendo rápidamente, girando, está frente a un hombre, que tiene mayor alcance, y por ende mejores posibilidades. Centro del ring, otra vez para el campeón del mundo, que defiende por tercera vez, la corona obtenida, en el lejano oriente. Ahí está Ricardo López, el de pantalón duro. Estamos en el segundo round, la pelea está pactada, a 12 vueltas, intentamos primero con la derecha, luego con la izquierda ascendente, el campeón del mundo, pasó de largo, no hay mayor movilidad, qué buena izquierda de López, la saca con una velocidad, y seca, que rebota sobre la cara del filipino. Buena mano, buena maniobra del campeón. Ya está comenzando a salir, la clase del campeón, pero esta pelea, promete ser muy interesante, porque, ambos los boxeadores mexicanos, y filipinos, tienen las mismas características, y es que tienen, gran valentía, y pelean hasta el final, nunca se rinden. Ataca ahora López, mete otra vez, la derecha cortita, sobre la cara de su rival, que sale rápidamente, del infighting, buscando la distancia, y aún ahí, también las cosas favorecen al campeón del mundo, por el mayor alcance, obsérvenlo, que la imagen es elocuente, lo va a buscar López, con la izquierda, con cautela, claro, con cuidado, ahí se acaba, una derecha, Lucas, quedaron enganchados, interviene el árbitro, para separar, otra vez la izquierda del filipino, sobre la cara del campeón del mundo, por entre las guardias de López, la pelea se hace ahora, un poco más agresiva, un llamado para Lucas, que no lo tome de la cabeza, y lo traiga hacia sí mismo, al campeón, campana final del segundo round. La campana marca el comienzo del tercer round, en México, en el Distrito Federal, están peleando por el título mundial, del consejo, entre los pesos paja, el campeón del mundo, el de pantalón blanco, Ricardo López, invicto, frente al filipino, Domingo Lucas, que definitivamente, a esta altura de su carrera, es sin duda, la mejor oportunidad, la mejor opción, tiene 26 años el filipino, y 24 años el hombre de México, sin duda, por antecedentes, un gran boxeador, que hoy defiende, por primera vez, la corona, en su propia tierra, Jesse Lozada. Y López, es un hombre, que es conocido aquí en México, como un gran noqueador, ha noqueado a 7, de sus últimos 9 oponentes, sin embargo, en su última defensa de la corona, se tuvo que ir, a los 12 rounds completos, para la victoria, una decisión unánime, frente al siempre difícil coreano, Kyung Yoon Lee, y esa pelea también fue en Corea, o sea que, viene de defender la corona, en lugares sumamente difíciles, con el público en su contra. 28 victorias, 20 por nocao, tiene el campeón del mundo, Ricardo López, que está llevando la iniciativa, que de alguna manera, ha predominado en el combate, en la medida en que Lucas, todavía aparece en posición de observador, como tratando de encontrar, la dinámica de la lucha. Ahí metió a una izquierda, el filipino, sin mayor trascendencia, mejor la izquierda del campeón, prácticamente lo flameó, a su rival, ahí se va, el filipino, que es más agresivo, más batallador, es un boxeador, que le gusta la lucha abierta, es más combativo, mucho más ordenado, prolijo, mejor parado, el campeón del mundo, reiteramos, con mayor alcance, y eso le otorga, la ventaja suficiente, como para manejar la pelea, desde fuera. desde 1985, es profesional, este Ricardo López, desde muy joven, definitivamente, se hizo profesional, ahí se cruzaron, los dos quedaron enganchados, e inmediatamente después, llega el break. Un campeón del mundo, sin derrotas, y sin empates, 28-0, con 20 knockouts, dicen bien a las claras, del potencial, de este Ricardo López, Nava, el campeón del mundo, del consejo, ahí va al ataque, toca con izquierda, sobre la cara de Lucas, que sale rápidamente, de la lucha corte, y está reclamando al árbitro, sobre un choque de cabezas, o un cabezazo, del campeón. No hay golpes, ahora trata de caminar, lateralmente López, no se decide, mete una izquierda corta, sobre la cara del filipino, ahí no va a buscar, solamente se apoyó, con la izquierda, la derecha todavía no salió, ahí vino, sobre la cara de Lucas, otra derecha, quemarró ahora, en forma de aperca, Ricardo López, manejando el ritmo, y la pelea, no colocando, gran cantidad de golpes, pero, de cualquier manera, es el protagonista, del combate hasta ahora. Me parece también, que el retador filipino, está mucho más estático, ahora, no hay tanto movimiento, lateral, como hace un rato, me sorprende un poco, que López, no haya aprovechado, esto un poco más, y haya, se haya puesto, un poco más agresivo, con el filipino, porque lo tiene enfrente. Campana, es el final, de la tercera vuelta, los dos van al descanso, un tercer round, que mostró algunos arrestos, de Domingo Lucas, pero, que siguió, dando la impresión, el campeón del mundo, y ahí lo tienen ustedes, en imagen reiterada, de ser el que manejó el combate, a través de esa izquierda, generalmente corta, sobre la cara del filipino, una pelea, que hasta ahora, es favorable, Jessy, a Ricardo López. Si, yo tengo a Ricardo, ganando los últimos dos asaltos, el primero, lo di parejo, hacia la aquí, en Univision, Daniel Zaragoza, contra Thierry Jacob, desde Francia. Atención, todo listo, la campana, cuarto round. No hay golpes, tibiamente, comienza el público, la nutrida concurrencia, que está embarcando, el tinglado mayor, levantado en el frontón, a corear el nombre, de México, México, como voz de estímulo, y por qué no, también de obligación, para este Ricardo López, que es campeón, y que comienza frío, como bien decía Jessy Lozada, un jugador que siempre ha obtenido buenos resultados de menor a mayor, que no arriesga mucho, que intenta aplicar por sobre la fuerza y el vigor, la inteligencia. Buen desplazamiento, buen caminar, buen tiempista, es este campeón del mundo, que ahí descargaba a una izquierda con potencia, bien bloqueada por el brazo derecho de su rival. Otra izquierda ascendente, por entre la guardia de Lucas, mejor definitivamente el campeón del mundo, inactivo el filipino, sin encontrar solución hasta ahora, al problema de tener enfrente un hombre hábil, de buen caminar, y con mayor alcance. Probaba con la derecha ahora, tratando de arrancar desde un ángulo diferente el campeón del mundo, no hay golpes, un marco excepcional de público, grandes figuras en el estadio, en un estadio en el que, para ver esta acción de López, está en Manomero Páez, por ejemplo, o figuras inolvidables como Pipino Cuevas, en fin, las grandes figuras del boxeo de siempre en México, que es naturalmente la capital mundial, de esta apasionante disciplina. Un saludo para todos los hermanos, que nos sintonizan a través de la cadena Univision, no solamente en México, sino también en el estado de Texas, donde tantos aficionados disfrutan, de esta actividad realmente excepcional. Ahí va López al ataque, vamos, primero la derecha, bien, con la izquierda, en forma de uppercut, salió Lucas inmediatamente de la media distancia, lo va a buscar el campeón, que es el que está produciendo el gasto, en este cuarto round, la pelea es 12 vueltas. Y para el campeón, el uppercut en izquierda, se ha convertido en una formidable arma, cuando lo utiliza después de la derecha. Y eso le ha tenido, le ha dado bastante éxito. Precisamente lo que mencionaba Norberto, esa nutrida concurrencia de ex campeones, y actuales campeones de México, aquí presentes para este combate, pues le tiene que estar empezando a aplicar un poco de presión a López, para comenzar a lucirse un poco ante su gente, en este cinturón que estrena hoy en México. Claro que sí, además no solamente debe tener un buen resultado, debe convencer, insistimos, a un público muy exigente, como es el mexicano, que ha visto boxeo del bueno y desde siempre, y para confirmar lo que todos anticipan es una aspiración, y demostrar que es un gran campeón, esta es una excelente oportunidad. Interviene el árbitro, Joe Cortés, se para, la pelea es limpia, es clara, es abierta, es un poco fría todavía, va trabajando lenta, pausadamente, pero con mayor solidez, el campeón del mundo, pasa de largo Lucas Campana, a final del cuarto round. Aquí está la campana que marca el comienzo, de la quinta vuelta, pelea por título mundial, Ricardo López, titular del peso paja, del consejo mundial de boxeo, exponiendo en México, el título, ante el filipino, Domingo Lucas. Y bastante presión ahora Norberto, sobre el filipino, que tiene que comenzar a, pues a pelear, porque básicamente se ha pasado los últimos dos rounds, recibiendo golpes del campeón mexicano, que claramente está controlando este combate, mucho más estático ahora el filipino, no se mueve. Es verdad, él se siente mucho más cómodo, con la pelea abierta, franca, cambiando golpes, y no le da, ni el ángulo, ni la dinámica de la pelea, que él necesita, este Ricardo López, buen caminador, vean ustedes, un boxeador más que interesante, por lo mostrado hasta ahora, quizás pueda parecer, como un poco frío, para el gusto del público mexicano, que está acostumbrado, a las grandes batallas, pero este Ricardo López, técnicamente, saca bien la izquierda, trabaja bien con eso, que es la llave del boxeo, y suele tirar la derecha cruzada, no solamente con rapidez, sino además también con grandes posibilidades. Otra vez llamado al orden para Domingo Lucas, que está ahí en el fondo, arrinconado, sin poder salir, y el manejo de la pelea, es para el campeón del mundo. Está promediando, este quinto round, descargó una derecha, con más ruido que otra cosa, el campeón, se cuida bastante, muy cauteloso, Domingo Lucas, inmediatamente hace el paso atrás, recibe ahí una derecha, con la cual arrancó, en la iniciativa, en el avance, Ricardo López. Otra vez, el árbitro interviene, pero solo de palabras, la pelea es correcta. Y como bien dice, Norberto López, un hombre cauteloso, quizás demasiado cauteloso, para el público mexicano, que no está acostumbrado, un campeón tan técnico, un campeón que está contento, satisfecho con entrar, dar dos golpes y salir, y que no arriesga, absolutamente nada. No arriesga, definitivamente, ese es el plan de pelea, pero va creciendo, con el correr de los rounds, y seguramente, eso es lo que va a ocurrir aquí, en la medida, en que Lucas se lo permita, claro, el filipino, es un batallador, un guerrero, y va cruzándose, tratando de descargar la izquierda, que es la mano, que nos da la sensación, que coloca más pesada. Descarga la derecha descendente, después del break, lo llama al orden el árbitro, vuelve otra vez, con la iniciativa, Ricardo López, ahí está, el campeón del mundo, cruzaron los dos, mejor la izquierda del campeón, cuando venía una izquierda, también por parte del filipino, en el tramo final, de este quinto round. Va atacando otra vez López, marra una izquierda, la tiró fuera de distancia, vuelve otra vez, para tocar con la zurda, sobre la cara de su oponente, esto es panorama deportivo, a todo boxeo, hoy, a través de la cadena Univision, la visión de América, descarga las dos manos, el filipino, lo va a buscar López, la pelea vuelve a tomar ritmo, tiene mayor continuidad, López ahora, amarró la derecha, trata de salir rápidamente, Lucas sobre el final, de este quinto round. Tomó color, ahora la pelea, ¿verdad López? Yo creo que sí, en particular, para el filipino, como vemos en la repetición, el color fue rojo, un poco de sangre, que le salió de la nariz, y eso creo que le sacó, un poco, el instinto de asesino, al campeón López, que vio la sangre, y dijo, bueno, quizás, este sea medio momento. Muy bien, todo listo aquí, para el comienzo, de un nuevo round, el sexto de esta pelea, aquí está el llamado al combate, se acabó la tregua, sexto round, pantalón blanco, reiteramos, para Ricardo López, el invicto campeón mexicano, desde 1983, que está peleando, Domingo Lucas, con 104 libras, de Filipinas, 104 libras y media, para el campeón, 27 victorias, sobre 31 peleas, tiene el filipino, solamente dos derrotas, con dos empates, ahí aparece, con una cobertura, exagerada, un apósito, exagerado, sobre el ojo izquierdo, el pugilista, de Filipinas, que había comenzado, como bien decía, Jesse Lozada, a mostrar, algunos hilos de sangre, en una pelea, que no es muy áspera, pero que es ahí arriba, mucho más dura, y combinó bien, el campeón, el 1-2, claro, pleno, pleno, sobre la cara de Lucas, que hasta ahora, ha hecho muy poco, es como si estuviera esperando, su oportunidad, del contragolpe, y el campeón, no le ha dado, ni ángulo, ni instancia, para efectivizarlo, ¡ah! caramba, lo tomó bien ahí, no muy fuerte, pero estaba mal parado, Lucas, una muy buena mano, del campeón del mundo, bien Ricardo López, ahora, que va en busca, de derriar a su rival, en izquierda, la perca, va atacando el campeón, se estimula, se entusiasma, al público, en el estadio, va predominando López, lo tomó mal parado, a Lucas, que salió, trastarillando, y está buscando, de alguna manera, también la pausa, no está Grogui, pero está obnubilado, otra vez, la derecha de López, plena, sobre la cara de Lucas, mejor el campeón, que ahora sí, está rayando a gran alto, definitivamente, estamos justamente, a la mitad de la pelea, en el sexto asalto, y aquí es donde viene, un factor muy importante, Domingo, Lucas, nunca ha peleado en México, y la altura en México, pues, eso requiere un entrenamiento, muy especializado, ¿verdad Norberto? Efectivamente, aquí está sintiendo, también, el rigor del ataque, del persistente dominio, por parte del campeón del mundo, otra izquierda, durísima, tremenda, sobre la cara de Lucas, y otra izquierda más, se abrió el filipino, salió a cambiar golpes, y le va mal, y además, también perdió velocidad, de desplazamiento, por eso, lo encuentra, con mayor facilidad, ahora, el campeón del mundo, estamos en el sexto round, en la parte final, claro dominio de López, que sin apresurarse, sin desesperarse, va dominando el combate, el 1-2, lo vio usted, clarito, sobre la cara de Domingo Lucas, que aguanta, que resiste, tesoneramente, el filipino, va López, por la definición, a ver si viene la mano, que todo el mundo, está esperando, cuando nos aproximamos, al final, precisamente, de este sexto round, interviene Joe Cortés, va a llegar la campana, ataca López, no hay golpes, ahora, vamos, ahí metió una perca de derecha, sobre la cara del filipino, que está realmente, inflamado en la cara, ha recibido un durísimo castigo, en los últimos, seis minutos de pelea, campana, final de este round. Aquí está el séptimo round, este es el comienzo, la campana, llama otra vez a la pelea, claro dominio, de Ricardo López, el campeón del mundo, el de pantalón blanco, defetiendo la corona, frente a Domingo Lucas. Y queremos recordarles, a los amigos, que más adelante, en esta edición, de Panorama Deportivo, tendremos, otro campeonato mundial, desde Francia, Daniel Zaragoza, defendiendo su corona, ante Thierry Jacob, y también, un resumen, de toda la actividad, del fin de semana, en el torneo, tenístico Lipton. Una tarde para que nos acompañe, a través de la cadena Univision, a través de Panorama Deportivo, una tarde para disfrutar el deporte, desde todos los sectores del mundo, desde México, desde Europa, y desde el sur de la Florida, en los Estados Unidos. Otra vez, vuelve a tratar de reaccionar, este Filipino, que se llama Domingo Lucas, y que estuvo realmente mal, en el round anterior, en el sexto, transitó el borde del abismo, no tropezó de milagro, López, que apareció frío en el comienzo, se ha ido asentando, y su dominio es tan ostensible, Jesse, que creo que ha ganado, prácticamente, salvo el primero, todo el round, ¿no? Así lo tenemos nosotros, en la cartelera, 60-55, a este punto, sobre el Filipino, que por cierto, le dicen Pretty Boy, o sea, niño lindo, pero no sé si usted se ha fijado, donde le pusieron el letrero, justamente donde se sienta, muy bien, seguramente, para una mejor identificación, pero, aquí está cambiando la derecha, que pasa de largo, por parte del Filipino, lo va a buscar Ricardo López, un buen boxeador López, quizá no trabaja demasiado, con cintura, parece demasiado erguido, pero son pequeños, defectos, que se van corrigiendo, con facilidad, es un hombre muy joven, tiene 24 años, gran presente, campeón del mundo, y nos da la sensación, de un buen futuro, ahí lo va a buscar López, demasiado estático, ahora, primero con la izquierda, y luego con la derecha, sin sorpresa, amortigua bien, la embestida, Domingo Lucas, ahí sale, trata de colocar una derecha, pero es poco, lo que ha hecho hasta ahora, el hombre de las Filipinas, el dominio, del campeón del mundo, es abrumado, ahí mete, una izquierda, en la zona hepática, de las que no se ven, pero duele, que mano tremenda, esa mano, el 1-2, la izquierda mejor, que la derecha, ataca López, aguanta el filipino, que se va desplazando, permanentemente, con tendencia, sobre su izquierda, viene la derecha, del campeón del mundo, pasó de largo, allá a lo lejos, pelea Lucas, vamos, no cambia, mete dos veces, la izquierda López, otra derecha más, y una derecha perdida, del filipino, recién ahora, sobre la cara del campeón, y ese golpe, a la zona hepática, fue tremendo, inmediatamente, tuvo que estirar, los brazos, el filipino, tuvo tan buen efecto, el golpe, que le bajó los brazos, al retador, ataca López, otra vez, estamos en el séptimo round, la pelea está pactada, 12 vueltas, campana, y es el final, del round número 7, ahí se va, con alguna dificultad, López, sobre el guante derecho, no sé si será el guante, o la mano, esperemos que sea, el guante, y ahí van a trabajar, en su ringón, ahí tienen ustedes, una panorámica, del frontón, High Line, de México, donde están, combatiendo a 12 rounds, los protagonistas, de esta pelea, por título, vean ustedes, la mejor mano, la única, que metió el filipino, esa derecha, que llegó luego, de una sucesión de golpes, de derecha, como este, de parte de Ricardo López, que pega, y pega duro, López es un hombre, con mucha técnica, mucha habilidad, ahí está el golpe, a la zona hepática, fíjense como le bajó, inmediatamente, los brazos, al filipino, los efectos, de ese tipo de golpes, son muy buenos, porque le saca las piernas, al boxeador, pues ahí ven ustedes, que tuvo que estirar, un poco el brazo, simplemente, lo sintió, ese tipo de golpe, pues ablanda, para el knockout, está todo listo, para el comienzo, para el comienzo, del octavo round, aquí está el llamado, no hay golpes, son los primeros movimientos, del round, número 8, 2 empates, 2 empates, tiene Lucas, en su carrera profesional, ninguno, tiene Ricardo López, ni siquiera derrotas, 28, 0, con 20 knockouts, para el campeón del mundo, que está realizando, la tercera defensa, de la corona, un boxeador, extremadamente inteligente, y además, como background, como antecedente inmediato, sirve, que ha defendido la corona, después de haberla obtenido, en Japón, y en Corea, es decir, en un ambiente muy difícil, donde ganar por puntos, tiene que ser, de manera clara, y rotunda, porque generalmente, los grandes escándalos, con respecto, a las tarjetas, se han dado en esos países. Incluso hasta, durante los Juegos Olímpicos, en Corea, en el 88, hubo unas cuantas decisiones, bastante exóticas, pudiéramos decir allá, ¿no? Tan exóticas, tan exóticas como la tierra, en la cual se realizan las peleas, es que tradicionalmente, en Corea, los resultados, han tenido características, imprevisibles, últimamente, Jesse, hay mayor control, por parte de las autoridades, pero, especialmente las peleas, más, o con más legalidad, y mayor equilibrio, son las que organiza, el Consejo Mundial de Borseo, ni que pensar, de ir a buscar una corona, de la Asociación Mundial, o de la Federación Internacional, a Corea, prácticamente imposible, si no es por definición, categórica. Lucas es de Filipinas, ahí recibió una izquierda en punta, se toma inmediatamente después, lo suyo, ofensivamente, hasta ahora, ha sido extremadamente pobre, aguanta, y como condición fundamental, ha mostrado, una gran interés. La verdad, y el filipino, el arco, superciliar, el derecho, y el izquierdo, lo tiene sumamente, inflamado, de tantos golpes, que ha recibido del campeón, y eso, pues poco a poco, le va a causar, que se le cierre el ojo, más adelante, en la pelea. Aquí, está manejando la pelea del campeón, pero sin apuro, con gran tranquilidad, metió bien una izquierda, sobre la cara de Lucas, lo va a buscar de nuevo, golpeó primero el filipino, otra vez, con la izquierda en punta, por parte de López, otra derecha de López, abierta, sin mayor potencia, no la pega, esa derecha, firmado en el piso, el campeón, está en el aire, generalmente, cuando la pega, por eso, no ha tenido la consecuencia, que muchos esperaban, marruna derecha López, que de cualquier manera, hasta ahora, no ha corrido riesgo, no solamente, está ganando, en forma clara, y rotunda, el combate, sino que no ha corrido riesgo, se queja de cabezazo, el filipino, no es así, dos manos durísimas de López, maneja la pelea, comodidad, sale a jugarse el filipino, lo va a buscar López, a ver si puede definir, una izquierda, una derecha, otra izquierda más, sintió las manos, Domingo Lucas, ahí lo va a buscar, con otra derecha, Ricardo López, otra izquierda, y la campana, interrumpe la sección, esto es panorama, deportivo, con boxeo, desde el frontón de México, pelea por el título mundial, Ricardo López, pantalón blanco, enfrentando al filipino, Domingo Lucas, y el campeón dando una cátedra de boxeo, dominando claramente este encuentro, no ha perdido un asalto, no los ha ganado todos, pero no ha perdido un solo asalto, contra este filipino, que simplemente no lo ha encontrado a la vuelta al campeón, es todo voluntad del filipino, esa entrega, esa absorción al castigo, una gran entereza, una gran valentía, una gran guapesa, pero nada más, la diferencia técnica es significativa, buen caminar, buen desplazamiento del campeón, que ha dejado un poco el paso lateral, y eso podría abrirle el camino a una definición, espectacular, el público está insistiendo, no solamente, en ver en acción a Ricardo López, sino también en ver en acción a un noqueador, que sin embargo, no se ha apresurado, una frialdad de cirujano, este López, la verdad que sí, es un boxeador muy técnico, yo creo que hasta cierto punto, pues tiene mucho más que arriesgar, porque el filipino, no es un hombre que tiene una fuerte pegada, solamente creo que tiene 10 knockouts en su foja, o sea que no es un hombre que hay que tenerle tanto temor, pero de cualquier manera, aquel que arriesga, el que se juega todo, es Ricardo López, quizá por eso Jesse, está llevando las cosas, con demasiado cuidado, él es el dominador, ahí metió uno, dos, qué buena derecha, tremenda, cortita, cruzada, al mentón de su rival, ahí sintió el golpe, con efecto retardado Lucas, ahí lo va a buscar, desbordando Ricardo López, Lucas dice, no duele, pero es mentira, eso se siente, y de verdad, ahí lo va a buscar López, se toma el filipino, buscando la pausa, abstaca otra vez el campeón, cuidado, lo sacude con una izquierda y una derecha, si lo toma afirmado, si pega afirmado en el piso López, aquí puede estar la definición, va a buscar el campeón, en la mitad, precisamente, de este noveno capítulo, dominio rotundo, absoluto, por parte de Ricardo López, lo tocó otra vez con derecha, sale el filipino, intenta algún arresto, pero sin mucha convicción, está aguantando lo que viene, otra izquierda sobre la cara, lo va a buscar López, lo va a apretar contra el encordado, va retrocediendo Lucas, qué buena derecha, clarita, plena, sobre la cara, otra izquierda más del campeón, se lo saca de encima, otra derecha más de López, un solo protagonista, sobre el titulado ahora, otra derecha y otra izquierda más, va retrocediendo valientemente, el filipino, aguantando nada más, ha perdido realmente, el sentido de la distancia, obsérvelo, trata de jugarse, en algún contragolpe feliz, pero todo es favorable, al campeón del mundo. Es increíble, la derecha de López, está entrando, con un veneno tremendo, pero tiene que continuar el ataque, tiene que ponerse más agresivo, cuando lo tienen problemas, tiene que seguirlo arriba. Aquí va a llegar la campana, que va a marcar el final del noveno round, clara, ampliamente favorito, para el campeón del mundo, Ricardo López, de dominio absoluto, Jesse, en este round. A ver López, como plantea las cosas ahora, la pelea está pactada, a 12 vueltas. Vamos a ver si reacciona Lucas, que es poco lo que hizo hasta aquí. Se limitó a aguantar, a tratar de sobrevivir, por un dominio total, de Ricardo López. Una pelea mucho más simple, de la que todos suponemos. La verdad que sí, aunque el filipino, sí ha comprobado, que puede aguantar el castigo, y eso claro, lo sabíamos, porque todos los filipinos, son así, en ese sentido, el boxeador filipino, es muy parecido al mexicano, es un hombre, que cuando entra al cuadrilátero, hay que matarlo, para sacarlo. Aquí metió dos veces, la izquierda López, predominando, llevando la iniciativa. Esto es boxeo, desde México, a través del panorama deportivo, cuidado con ese cruce, los golpes abiertos, en forma de gancho de López, los golpes por adentro, por parte de Lucas, que está buscando, a esta altura, un golpe fortuito, un golpe de suerte, una mano, que pueda cambiar la historia, de un resultado, que parece irreversible. Yo creo que sí, Norberto, nosotros tenemos, 90-83, a favor del campeón, y a este punto, el filipino, lo único que puede hacer, es buscar el knockout, pero, mira que le va a ser difícil, caramba, intenta meterse, en la media distancia, vamos a ver, si lo consigue, está promediando, este décimo round, no hay golpe, va a buscar el campeón, metió bien la izquierda, y luego cruzó, con la derecha, una izquierda cortita, por parte de Lucas, sobre la cara de López, que por, sobre todo, ha recibido muy poco castigo, en este combate, ha hecho un trabajo, inteligente, entrando y saliendo, realizando una, muy buena tarea, que ya el público de México, está esperando, como condición fundamental, una definición categórica, pero este no es el caso, ahí metió bien las manos, otra vez López, que ingresamos, en el último minuto, de este décimo round, la pelea es a 12, aquí está en juego, el cinturón, del consejo mundial, de boxeo, no hay golpes, primero, saca la mano, como en muy contadas oportunidades, el filipino, lo va buscando López, lenta pausada, pero firmemente, interviene Joe Cortés, el árbitro, de la pelea, un saludo, para todos los hermanos, de raza, que nos siguen, a través de nuestras afiliadas, en California, que son amantes, de esta actividad, ahí va López, con una derecha, por arriba, sobre la cara de Lucas, es como si se hubiera tomado, un respiro, el campeón del mundo, que sigue, de cualquier manera, manejando el combate, con absoluta facilidad, y naturalidad, el respiro, también es para el filipino, que ahí está perseguido, por una izquierda, cuando va a llegar, la campana, que marca el final, que este es el último asalto, pelea por el cinturón, de peso paja, del consejo mundial, el de pantalón rojo, con ilusiones, pero con pocas posibilidades, hasta ahora, Domingo Lucas, de las Filipinas, el de pantalón blanco, es el campeón del mundo, Ricardo López, que está exponiendo, la corona, cumpliendo una muy buena tarea, según nuestro entender, Jessy, y ganando claramente, ganando claramente, 100 a 93, de acuerdo, a nuestra tarjeta, quedan solamente, dos rounds, en esta pelea, así que el filipino, parece que se va a convertir, en la tercera víctima, de este campeón mundial, que defiende su corona, por primera vez en México, efectivamente, es la tercera vez, que defiende la corona, y la primera en México, viene cumpliendo, grandes tareas López, y los antecedentes, vale la pena reiterarlos, tiene 28 a 0, con 20 knockouts, un gran boxeador, Ricardo López Nava, para nosotros, aprobado el examen, aunque para el público, no sé, quizá lo nota demasiado frío, pretende, una definición categórica, pero él no ha arriesgado, ha estado en el centro del ring, trabajando bien, con esa izquierda, vean ustedes, buen desplazamiento, hacia atrás, y vuelve lateralmente, para ponerse otra vez, en pelea, tiene cosas muy interesantes, de los boxeadores buenos, de los de antes, de los que tenían escuela, ahora se confió, recibió dos veces, la mano sobre la cara, pero sin mayor potencia, de Lucas, vea, cuando saca la mano, llega con facilidad, apunta, tira y coloca, y está otra vez, sucesión de manos, sobre la cara del filipino, que se desplaza poco, y que ya prácticamente, los reflejos, no le permiten parar, las manos que vienen, ahí lo tienen ustedes, creo que la imagen es elocuente, y esta división, el peso paja, bueno, hay que acordarse, que estos son hombres, que pesan alrededor, de 104 libras, o sea, que tampoco tienen, una gran potencia, los puños, sino dependen, más bien, de la velocidad, y la combinación, de los golpes, aquí domina, otra vez, Ricardo López, la pelea, va colocando, una izquierda cortita, se mete dentro, la pelea es dura, la verdad que sí, es una pelea, que definitivamente, ha favorecido, el campeón, desde el principio, el filipino, en realidad, nunca le encontró, la vuelta al mexicano, le ha costado, tanto problema, y aquí, pues, está virtualmente liquidado, aquí, sin embargo, no apretó, el acelerador, todavía López, está manejando el combate, pero sin apuro, vean ustedes, toca, y conmueve a su rival, en el undécimo round, en la parte final, de esta penúltima vuelta, metió la izquierda ascendente, pasó de largo, se toma el filipino, que reiteramos, como signo de elogio, ha hecho una entrega, a la lucha tremenda, ha recibido un vestido durísimo, y ahí está, en pie, aguantando, esperando, las embestidas, del campeón del mundo, aquí, aquí están, peleando, por el título del mundo, en el frontón, high light, de México, a través de Univision, en panorama, deportivo, Ricardo López, el campeón, de peso, paja, del consejo mundial, frente al filipino, Domingo Lucas, pero luego, vamos a tener, más boxeo, de gran nivel, así es, desde Francia, tenemos, otro campeonato mundial, Daniel Zaragoza, defendiendo, su corona, ante Thierry Jacob, en lo que promete, ser una pelea, de grandes emociones, aquí va a buscar, la pelea, otra vez, el campeón del mundo, parado, en el centro mismo, del ring, sale el filipino, con algún arresto, se jugó ahí, tocando, de derecha, sobre el mentón, de López, sale rápidamente, con buen desplazamiento, me parece, que López, muestra, una excelente preparación, para esta pelea, está aguantando, el filipino, ya mucho más, de prolijo, ordenado, ha recibido, un castigo intenso, y además, ha tenido la suerte, de que se pudiesen, curar rápidamente, las heridas, que la afligían, allá por el quinto capítulo, se curó, se cerró la herida, o por lo menos, no siguió sangrando, del ojo izquierdo, y ahí está atacando, López, con la izquierda, en la zona baja, y una derecha arriba, cruzando rápidamente, con ambas manos, sobre la cara de su rival, otra derecha de López, se trata de tomar, el filipino, busca el milagro, pero también, busca el tratar, de sobrevivir, por encima, de una victoria, para él llegar al final, ya de por sí, es un triunfo, impensado, y en la esquina, del campeón, le dijeron, aléjate, boxea, este último round, la pelea, está en el bolsillo, no arriesgue, sin embargo, ahí está el mexicano, todavía, buscando el knockout, ataca López, ahora, a ver si lo encuentra, en la parte final, va a tocar con derecha, sale rápidamente, Luca, del agobio, otra vez, lo va buscando López, el público pide knockout, pero la cosa no es tan fácil, no, para nada, definitivamente, López, a este punto, lo que mejor haría, es boxearle al filipino, lo parece tener maduro, para un knockout, pero, para noquear, este filipino, es duro, claro que sí, ahí ataca López, entramos en el último minuto, de esta pelea, lo va a buscar el campeón, intenta soltárselo, sorprendió el filipino, cuidado, con una derecha cruzada, lo va a buscar López, se toma Luca, y empezar de nuevo, se toma Luca, buscando oxígeno, lo tomó recién, con una derecha, el filipino, la mejor mano, en mucho tiempo, ahí se juega con ambas, primero con la derecha, y luego con la izquierda, amortigua bien López, que va manejando la pelea, vamos, vamos, lo dice el público, al campeón, tiró una izquierda, fuera de distancia, cambio de golpe, mejor López, con izquierda, y luego con derecha, nos aproximamos, al final del combate, a todo tren, López buscando, una definición categórica, Lucas tratando, de sobrevivir, vamos López, ahí va, izquierda y derecha, y otra izquierda más, una mano dura, tremenda, sobre la cara de Lucas, y otra izquierda, y otra derecha, y se juega Lucas, con una derecha, sobre la cara del campeón, excitado el público, está gritando, va a llegar la campana, y aquí está, terminó la pelea, final del combate, final del combate, por el título, del consejo mundial, entre Ricardo López, y Domingo Luca, vamos a ir a una pausa, y cuando volvamos, vamos a conocer, la decisión oficial, vamos a conocer, la decisión oficial, decisión unánime, sigue siendo el campeón, del mundo del consejo, en peso paja, ahí está el campeón, que realizó buena tarea, y que ganó ampliamente, es más Norberto, en las tres tarjetas, de los jueces, no perdió, un solo round, del campeón, en la nuestra también, una gran victoria, para López, Nava, en su tercera defensa, de la corona, peso paja, del CMB, y recuerden, más adelante, en esta edición, de Panorama Deportivo, otra pelea, de campeonato mundial, Zaragoza versus Jacob, mantenga la sintonía, vamos a una breve pausa, y regresaremos, desde los estudios. Gracias.